Yo creo que nos hemos ajustado muy bien al tiempo que estaba previsto y vamos a, entre Cristina y yo, vamos a coordinar ahora el turno de preguntas y respuestas. Antes de, bueno, hemos ido ya viendo varias preguntas, pero queríamos empezar con una pregunta, bueno, primero pues añadir que si alguno quiere hacer alguna pregunta que lo haga a través del icono de preguntas-respuestas y, bueno, pues queríamos iniciar las preguntas con una pregunta general y querríamos pues comenzar, bueno, pues por el orden de los ponentes, que empezase Adolfo contestando y después los demás, ¿no?, sobre qué tipo de acciones creéis que se podrían llevar a cabo para avanzar hacia una aproximación One Health de salud y dentro de esas acciones, puesto que esto lo convocamos a través de las conferencias de decanos de distintas disciplinas de ciencias de la salud, pues sobre todo qué acciones podemos emprender a nivel o enfocadas hacia la formación a nivel de grado y de profesional. Hola, bueno, pues lo primero con respecto a hacer una aproximación One Health de que se necesita cooperación internacional y múltiples, agencias múltiples, ¿no? Hay muchos silos, veterinaria, medicina, agricultura, que se necesitan coordinar mucho mejor para poder hacer un impacto global y a nivel internacional, no solo a nivel a nivel local, porque al final, sobre todo enfermedades infecciosas, afectan a todo el mundo, da igual si empiezan como han empezado con COVID-19 en China, como si empiezan como empezó en la última pandemia de gripe en México. No se sabe exactamente dónde van a poder empezar, sí que es verdad que hay sitios que a lo mejor hay más facilidad, pero, por ejemplo, hasta que no apareció MERS, jamás hubiésemos podido suponer que un coronavirus iba a causar problemas porque saltan de dromedarios a humanos. Y eso es muy importante. Todavía no hay suficiente cooperación de intercambiar cepas, el tener información diaria de cosas que van ocurriendo y de cosas como se van mitigando. Se necesita mucha más cooperación internacional para todo eso. Y luego, con respecto a formación, bueno, pues necesita formación en varios frentes, ¿no? No solo en un frente. Es muy importante salud pública, es muy importante investigación básica, es muy importante investigación aplicada y no olvidarse de los distintos frentes que se necesitan integrar para poder hacer un impacto, ¿no? Muchísimas gracias, Adolfo. Pues, Abela o Katinka, si queréis añadir algo. A mí me gustaría hacer hincapié en la necesidad de la implantación de la ideología o de la filosofía One Health en las universidades y en las educaciones primarias. Es decir, educación para la salud, desde la educación primaria hasta estudios posteriores. Y no solamente en países ricos, sino también en países pobres. La inclusión de las enfermedades zoonóticas dentro de los programas docentes es fundamental. En enfermería, en nuestro caso, enfermería, tenemos tres asignaturas que se dedican a esto, a salud pública, que es las dos enfermerías comunitarias y salud pública. Tenemos tres asignaturas. Por lo tanto, creo que todas las disciplinas deberían formarse en salud pública y coordinarse, como bien dice nuestro compañero Adolfo. Y creo que es la base, la educación es la base para, posteriormente, el desarrollo, la investigación, la coordinación, etcétera, etcétera. Quizás sí podría añadir un poco, si vemos, por ejemplo, a nivel de comunidades. Y Adela, me encantó tu presentación, justamente, y lindas fotografías que nos mostró la realidad en el campo. Se está experimentando un poco, es algo que se está desarrollando y son los community support teams. Es algo que en este momento están viendo como a nivel de comunidad, podíamos, por ejemplo, los trabajadores de salud, que ellos sean formados en One Health. Por ejemplo, dando un ejemplo, en Papua, Nueva Guinea, en esto hubo casos de COVID, pero también un brote de peste suina africana. Y peste suina africana no es una zoonosis, pero afecta a los suinos, que tienen una importancia muy grande, no solamente para la nutrición, pero también culturalmente. La gente utiliza a los suinos para intercambiar, para dar regalos en festividades. Y también tienen creencias que los antepasados viven en los cerdos. Entonces, tienen una relación muy estrecha con los cerdos. Entonces, esos community support teams de ser informados en higiene en base, en nutrición, cómo tener también cuidado a los animales, pero también a los niños, la limpieza. Entonces, esos community support teams ser formados en One Health, que no solamente se ocupan de la salud humana, pero también pueden ocuparse de salud animal o de otros problemas ligados a las comunidades. Otro ejemplo que gustaría dar fue durante ébola en África del Oeste. Nosotros, bueno, la EFAO formó a los asistentes veterinarios para pasar información de salud pública. Porque lo que pasaba que en las comunidades, cuando venían los agentes de salud, era mala noticia, porque quería decir que había el ébola y muchos tenían miedo de la gente que trabajaba para salud pública. Entonces, los alejaban de las comunidades. Pero los agentes de salud animal, había más confianza. Entonces, entrenamos a esas personas para justamente dar, por ejemplo, desinfectantes, información sobre higiene en base. Entonces, las comunidades lo aceptaban más en ese momento porque tenían tanto miedo de la enfermedad. Entonces, de esta manera podemos ver qué mecanismos hay para justamente a nivel de comunidades integrar el One Health. Gracias. Gracias. Catinca, quizá quiera enfatizar un poco el ejemplo que has dado con Ebola, porque es muy importante. Ebola, cuando se empezaron a responder a Ebola, que fue un poco más tarde, la comunidad internacional, más tarde de lo que nos hubiese dado, se enfocó sobre todo en hacer nuevos hospitales, en intentar desarrollar vacunas. e invertió mucho dinero en eso, pero los hospitales llegaron tarde y las vacunas se hicieron pero llegaron tarde. Sin embargo, la epidemia se paró y se paró gracias al poder educar con personas de confianza, que tenían confianza a las distintas sitios locales sobre qué prácticas se tienen que usar con la gente, por ejemplo, cuando se muere, para poder evitar los contagios. Y eso fue fundamental. Lo que acabas de decir es muy importante. El educar con personas que la gente tenga confianza, personas locales que puedan informar a la gente sobre qué prácticas son las mejores para poder evitar este tipo de contagios. Lo mismo ocurre con la astoonosis de gripe. Cómo evitar que entren en mercados de animales, por ejemplo. Eso es muy importante. Esto me parece muy interesante lo que acabas de decir, Adolfo. Y os pongo el ejemplo de cuando yo di las charlas de educación para la salud. Si os habéis fijado en la imagen, yo voy vestidos con ropa de África. ¿Para qué? Para transmitir, para integrarme dentro de su ambiente. Yo me fui, era una misa evangelista en la que yo hablé de enfermedades de transmisión sexual. ¿Dónde voy a hablar yo de preservativo, incluyéndome en su ambiente, en su cultura, en su ideología, en su religión, en definitiva? Por lo tanto, es fundamental esto. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas, se ha animado mucho. Y una de las preguntas la hace Rafael Legens, el presidente de la Organización Mundial de Veterinaria. Y comenta que la asociación Tripartita promueve una colaboración multisectorial, multidisciplinaria y transnacional eficaz a nivel local, nacional, regional y mundial. Y que ha publicado una guía tripartita para hacer frente a las enfermedades zoonóticas. Su pregunta es, ¿cómo está funcionando esta guía? Y si conoce algún caso concreto de que en algún país haya tenido éxito en este campo. Entiendo que la pregunta va dirigida a Katinka. Muchas gracias por la pregunta. Quiero enfatizar primero que la guía se desarrolló mucho, baseado en estudios de caso. O sea, no es al revés, que la guía se formó teóricamente y ahora se está viendo si se puede poner en práctica. No, la guía fue creada, baseada en ejemplos. Y hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, puedo dar el ejemplo de Kenia, donde se ha formado lo que se llama el Zoonotic Disease Unit. Que es una unidad muy pequeña que constituye de dos epidemiólogos. Un epidemiólogo que es pagado por el Ministerio de Salud y otro epidemiólogo por el Departamento de Veterinarios. Y el simple hecho de que ellos están sentados en la misma oficina y intercambian información, mejora mucho el flujo de información y la colaboración. El mismo ejemplo puedo dar, yo en mi oficina aquí en Bangkok, está un experto que la Organización Mundial de la Salud, la oficina New Delhi, ha puesto en mi oficina. Y trabajamos juntos, hemos montado el secretariado o el Coordination Group Tripartita aquí en la región. Entonces, muchas veces, físicamente, teniendo las personas cerca, puede ayudar mucho en la comunicación. Otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, aquí en Tailandia, a nivel de resistencia antimicrobiana. Hay excelente colaboración entre el sector salud humana y animal. Al inicio, esto no existía, pero a través de los últimos más o menos cuatro años, se han formado y han, por ejemplo, desarrollado cada año, publican un One Health Report sobre los antimicrobianos, sobre la utilización de los antimicrobianos en el sector humano, en el sector animal. Y ahora también están integrando, por ejemplo, el sector de pesca. Porque aquí, por ejemplo, en Tailandia, hay mucha producción de camarones y es ahí donde se utilizan muchos antibióticos. Así podría dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, Bután es un país muy pequeño en el Himalaya, pero han hecho un trabajo increíble con el control de la rabia. Y, por ejemplo, también viene el hecho de los problemas entre fronteras, porque, por ejemplo, la rabia viene generalmente de la India y entra en el país. Entonces, lo que hace Bután ahora es vacunar los perros, no solamente en la parte de Bután, en la frontera, pero ellos mismos ayudan a las municipalidades que están en la parte de India para vacunar los perros y, en esa manera, proteger el país. Entonces, con esto puedo, ya más y más casos están ocurriendo ahora que One Health comienza ya a ser algo que todos los países o muchos países están integrando. Gracias. Muchas gracias. Hay, efectivamente, muchas preguntas. Algunas son muy concretas y hay, por ejemplo, Azucena Santillán pregunta a Adela qué tipos de medicamentos donan las industrias farmacéuticas. Bien, pues, con respecto a las parasitosis, son varios. Por ejemplo, los antihelmínticos, dentro de ellos el albendazol, es uno de los que más ha sido donado. Otros antiparasitarios, como por ejemplo para las filarias, en el tratamiento de las filarias, ha sido la ivermectina. Y luego, pues, importante que es el que he estado hablando, el Procicuantel, tratamiento contra el esquistosoma, tratamiento que durante seis meses puede conseguir erradicar esta enfermedad. Hay países que ya lo han hecho. Sin embargo, sí que es cierto que hay mucho déficit, lo que he dicho, déficit en abastecimiento y en utilización de esos fármacos. Aparte de la poca formación del personal autóctono en el uso de estos fármacos. Vale, gracias. Muy bien. También hay una pregunta para el profesor Adolfo García. Dice, ¿las cepas de gripe pueden ir a la inversa de humanos a animales? Y si es así, ¿podría ser un factor importante en salud animal? Sí, sí es así. Es lo que se llama zoonosis reversa. Es salto de patógenos de humanos animales. Es más, con el virus pandémico del 2009, el H1N1, ese vino en realidad de, al final encontramos que el virus precursor venía de una zona muy pequeña local de virus de cerdos en Jalisco. Pero en cuanto saltó de humanos, saltó de nuevo otra vez a cerdos y está extendido ahora mismo los que han hecho distintos rearreglos genéticos entre virus de cerdos anteriores. Y este virus pandémico se encuentra ahora mismo por todo el mundo y ha complicado mucho lo que es la gripe porcina, porque ahora hay muchas más variantes genotípicas de gripe porcina que crean también más problemas ahora mismo en cerdos. Es decir, la zoonosis reversa ocurre y no solo también con cerdos, sino también con animales domésticos, sino también incluso con animales salvajes. Ha habido transmisión de gripe de humanos a focas y con virus de estos zoonóticos los saltos pueden ocurrir de un lado a otro de una manera muy normal. Y una de las cosas que tenemos ahora, que estamos intentando seguir, es si el nuevo SARS-CoV-2 puede saltar a algún tipo de animal que antes no estaba infectado por esto y se convierta también en un nuevo reservorio, que pueden ser a lo mejor gatos, porque sabemos que los gatos pueden ser infectados. Es decir, todo eso también da lugar a muchos problemas de la zoonosis reversa. Quizás si me permite añadir, como hemos visto con el visón, ha habido casos en Holanda y en Dinamarca donde los trabajadores en las granjas de visón han infectado a los visones y también nuevamente los visones han infectado a los humanos. O sea, yo creo, como dice el profesor, también tenemos que tener mucho cuidado con el COVID o con el SARS-CoV-2, que hay la posibilidad de zoonosis reversa. Y imagínense si, por ejemplo, los perros se infectan, ¿qué pasa? Las personas que tienen un, digamos, un contacto muy estrecho con los perros, si un día los comienzan a abandonar o si comienzan a tener miedo de esto, puede haber grandes problemas. Y, por ejemplo, ya nos llegan casos que, por ejemplo, preguntan cuando transportan a perros, ah, el perro ha sido vacunado contra el COVID-19. Bueno, en este momento no existe una vacuna para los perros. Pero ya quizás sería también un área para más investigación. Y desde luego en España está el ejemplo con Ebola y toda la polémica que se desató con un perro. Que eso también está claro, el tipo de problemas culturales que todo este tipo de cosas causa. Bien, hay otra pregunta que la puede contestar cualquiera y quizás se enlaza muy bien con justo lo que estabais hablando ahora, que es vacunación obligatoria o voluntaria, incluidos los perros. Bueno, puedo dar yo mi opinión. Yo creo que la vacunación debería ser voluntaria y que voluntariamente debería la gente vacunarse sin necesidad de que se necesite hacer una vacunación obligatoria. Está claro, es difícil en este mundo de tanta desinformación el que al final llegue la información adecuada a todo el mundo. Pero está claro, los datos son tan claros con respecto a las vacunas de COVID-19 que son tan efectivas y con tan casos tan aislados de efectos adversos que incluso se pueden tratar con personas que tienen alergias a cosas determinadas que son mínimas. El número, la proporción es muy pequeño. Y siguen teniendo más problemas si se infectaran con COVID-19 que se vacunaran. Que el cómo hacer llegar esa información a todo el mundo para decir que es bueno para ti vacunarte y no solo es bueno para ti, es bueno también para el resto del mundo que todo el mundo esté vacunado. Eso es muy importante. O sea, la vacunación yo creo que debería ser voluntaria, pero que voluntariamente todos fuéramos a vacunarnos. Y luego con respecto a vacunación en animales, bueno, pues vacunación en animales depende del tipo de vacunación. Hay vacunas que son importantes, como por ejemplo la de la rabia para animales como perros o incluso la de canning distemper, que también ha habido casos de, que es un virus parecido al charampión, el del moquillo, que ha habido incluso casos de outbreaks en reservas de leones en África debido al moquillo. Y también son problemas de que pueden transmitirse de animales domésticos a animales salvajes. No sé si Katinka o Adela queréis añadir algo. No, concordo con Adolfo, porque con el moquillo también en Tanzania y Kenia fueron justamente lo que se llama el wild dog, el dicaón pintos, que es un animal que está en peligro de extinción. Entonces justamente un virus que viene de un perro doméstico y era posiblemente perros de los pastoralistas que infecta una especie que está en peligro de extinción. Y claro, es mucho más difícil vacunar animales salvajes que los perros. Por eso muchas veces hay que asegurarse que los perros están vacunados. Lo mismo con la rabia que fue mencionada. Es la mejor manera de proteger al humano y también, por ejemplo, al ganado, que en algunos países pueden ser, pueden morir del virus de la rabia porque son mordidos por los perros. Entonces también la tripartita es una de nuestras prioridades y hemos llamado para la eliminación de la rabia en humanos transmitido por perros para el año 2030. Y esto, claro, es bastante difícil, pero estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para reducir una o eliminar una enfermedad tan horrible como la rabia que uno puede prevenir y es una de las enfermedades más mortales. Como sabemos, cuando ya la persona desarrolla síntomas, es casi 100 por ciento seguro que la persona muere. Gracias. Muy bien. Me parece que había una pregunta también muy interesante sobre los alimentos. No sé si Beatriz, tú la tienes. Sí, bueno, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo, pero quizá la última, como pregunta Rebeca Mejías, ¿cómo podemos compasinar una cada vez mayor necesidad de producir alimentos humanos y ganadería con el mantenimiento de los ecosistemas para evitar fomentar las pandemias cronómicas? Bueno, supongo que esta pregunta es para mí. Primero, bueno, los sistemas de producción. Es importante de que también estén, por un lugar, en primer lugar, cuando los animales se sienten bien, son más saludables. Por eso el animal welfare también es un factor importante. que cuando ponemos muchos animales juntos en un espacio muy pequeño, hay mucho estrés y también pueden desarrollar enfermedades más rápidamente cuando entra una bacteria, un virus, porque reduce la inmunidad de los animales. Por eso proponemos también tener buenas prácticas en producción animal. Contiene no solamente tener buenos espacios, pero también buena higiene, buena bioseguridad y buena alimentación y buen manejo. Claro, vamos a seguir produciendo carne. No es que de un día para otro vamos a ser todos vegetarianos, pero que esa producción tiene que hacerse de una forma responsable. Hemos visto con el ejemplo de la peste suina africana, como en poco tiempo ha pasado por China y todos los países aquí en la región. O sea, ha matado a millones de cerdos y ha reducido mucho, por ejemplo, la producción especialmente en China. Pero también ha afectado mucho la vida de gente pobre, que tienen posiblemente dos, tres cerditos que son muy importantes para su existencia. Y ellos generalmente tienen esos cerdos que caminan en la comunidad y no son mantenidos en un lugar separado con buena bioseguridad. Entonces también tratar de pasar justamente aquí de nuevo la educación que Adela estaba mencionando, la educación a nivel de comunidad, cómo tener buenas prácticas y justamente tratar de tener una buena práctica de bioseguridad y higiene para evitar esta introducción también de enfermedades transfronterizas de animales. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Quedan varias preguntas, pero tampoco no queremos alargarnos más. Nos hemos ajustado muy bien al tiempo y damos ya paso a la clausura por parte de Pablo. Gracias. Y me toca clausurar. Y llevamos ya cerca de tres horas participando y disfrutando de este evento. Y las conclusiones, pues evidentemente son las conclusiones que cada uno de nosotros haya sacado. Yo particularmente me voy con los bolsillos llenos y salgo con bastantes ideas de acciones y de actuaciones que se podrían realizar. Pero de entrada la principal conclusión que saco es la del agradecimiento al primer lugar a los ponentes, a las ponentes que le han dado valor a este evento. A los asistentes con esa buenísima acogida que tuvo, de tal manera que la preinscripción tuvo que cerrarse en apenas 48 horas. De un modo especial, querría también mostrar el agradecimiento a la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Veterinaria, a Maite, a su presidenta, porque ella fue la promotora de este evento, de que lo hayamos podido realizar esta tarde. Inmediatamente, pues nos pusimos a su lado las otras conferencias de decanas y decanos, ofreciendo nuestra colaboración también. La CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, también se adhirió inmediatamente a esta iniciativa. Acudimos con 24 horas de antelación a distintas asociaciones profesionales también de nuestros ámbitos de conocimiento e inmediatamente también se mostraron dispuestos a colaborar, a participar, a financiar la organización de este evento. Es ilusionante, todo lo que tiene que ver con la implantación del concepto de One Health, es algo tan complicado como apasionante. Es evidente que estamos en el comienzo, pero me parece que esta actividad es un buen comienzo. Detrás de nuestras instituciones representamos a las facultades de distintos ámbitos de ciencia de la salud. También hemos visto como el concepto de zoonosis no se reduce a los sanitarios, sino que lógicamente integra a toda la sociedad, a toda la vida, y tenemos un largo camino por delante. Por tanto, pues en ese sentido, pues agradecimiento y deseos de seguir trabajando. Pero detrás de nuestras instituciones hay cientos de miles de personas. De alguna manera, los responsables de las conferencias de decanas y decanos, de las asociaciones profesionales, hemos querido poner el interés, el énfasis, en este concepto de zoonosis. Se ha puesto de manifiesto la importancia de la formación, de la educación, de la investigación. Me parece que esta actividad es un buen comienzo, ciertamente. Yo no quiero extenderme nada más. Me parece que se ha hablado con gran conocimiento, con enorme competencia, de todo el interés que nos llevó adelante a organizar esta actividad. Y aunque estamos fuera de programa, yo me gustaría que, de nuevo, pues la presidenta de la conferencia de veterinaria, pues fuera realmente quien dijera las últimas palabras de esta actividad. Maite, no sé si te pillo de forma prevista o imprevista, pero me gustaría que despidieras, por favor, este acto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hola, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. A ver, sí que es cierto que, de alguna forma, fui yo la que convoqué la reunión con el resto de los presidentes de las conferencias, ¿no? Pero lo cierto es que inmediatamente se pusieron a trabajar. Tengo que reconocer que los he presionado en bastantes momentos, porque hemos trabajado bastante a contrarreloj por todo. Pero yo creo que el resultado es satisfactorio y, sobre todo, yo creo que es que vale la pena. Yo creo, como he dicho al principio, no podemos volver a cometer los mismos errores que una y otra vez se están cometiendo, ¿no? Bueno, recientemente, parece ser que a finales de año hubo una reunión en la Organización de las Naciones Unidas y hubo una reunión, un evento paralelo en el que participaron diversos países y en el que precisamente pusieron sobre la mesa que no podíamos volver a caer en el mismo error de lo que ellos llamaron el ciclo pánico y, ¿cómo le llamaban? Pánico y algo así como relajación, ¿no? Es decir, se han sufrido varias pandemias a lo largo de los años. Cuando se sufre la pandemia, todo el mundo, gobiernos, administración, todo el mundo acude rápidamente por la urgencia del momento. Pero luego, cuando ha pasado, porque al final esta pandemia, como todas, acabará pasando, parece que nos olvidamos y volvemos exactamente a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, ¿no? En España hemos visto, ¿no? Pues, cuál ha sido el efecto de la falta de financiación en la investigación de forma clara, no hay más. También los recortes sufridos en el ámbito asistencial, es decir, la situación española, pues, viene porque se han hecho unas acciones anteriores, ¿no? Incluso, pues, a nivel económico. Por eso digo que One Head se tiene que considerar absolutamente todos los puntos de vista, ¿no? ¿Por qué Alemania ha podido hacer que los comercios estén cerrados durante más tiempo? Bueno, pues, porque Alemania puede, de alguna forma, ayudar a los propietarios a mantener sus empresas. Por eso que ya sabemos que aquí, en España, eso no es posible, ¿no? Por lo tanto, las acciones que vienen haciendo los diferentes países es fruto de las políticas que se han ido creando durante muchos años anteriores, ¿no? No es una casualidad, ¿no? Por eso creíamos que era importante, bueno, pues, no dejar pasar el momento de realmente poner sobre la mesa una cosa que es fundamental, que es la salud de la población, porque eso es lo que permite a un país avanzar, lo que permite continuar, lo que nos permite como ciudadanos también avanzar. Y era únicamente, pues, eso, ¿no? Que la idea de impulsar ese concepto que, como veis, todo el mundo crea que es fundamental, pero que, lamentablemente, aquí cuesta un poquito de que las cosas vayan a la velocidad que tendrían que ir, ¿eh? Y nada más, y únicamente me queda dar las gracias a todos y todas por la colaboración, el entusiasmo, y, bueno, esperemos que esto, pues, sea la semillita de que las cosas vayan cambiando. Muchas gracias a todos.